Hace unos días me ha llamado mi sobrino para consultarme acerca de la idea que ha tenido de comprar con uno de sus mejores amigos una parcela en una organización de lujo con la idea de construir un chalet cada uno de ellos. ¿Quieres saber por qué es una pésima idea comprar una parcela a medias con la idea de construir dos casas diferentes en ella? Pues ahora te lo cuento. A ver, es una idea pues bastante frecuente. Suele suceder en aquellas organizaciones en las que el precio de la parcela es muy elevado y entonces, pues bueno, pues sucede que gente, de repente se le ocurre la genial idea de comprar una parcela más o menos grande a medias con la idea de luego dividirla, poner una valla en medio y construir cada uno su chalet. Pero esto solo es posible si se puede hacer una segregación legal. Por ejemplo, vamos a poner aquí, en este ejemplo, una superficie total de parcela una superficie total de parcela de 4.000 metros cuadrados y que se pueda dividir en dos parcelas de 2.000 metros cuadrados cada una. Aquí está la calle de su situación y cada una de las parcelas podría tener su entrada independiente. Aquí es muy importante ver cuál es la normativa del ayuntamiento para esta urbanización. Cada unidad de actuación tiene una normativa. Entonces, si en esta urbanización, por ejemplo, la parcela mínima legal para construir es de 1.500 metros, pues si tú partes de una grande de 4.000, pues sí que la puedes dividir en dos de 2.000, cada una de las cuales sería superior a los 1.500 metros, que es el mínimo para poder construir. Entonces, aquí la familia A se construiría su casa, la familia B se construiría la suya, serían diferentes. Se podría hacer una segregación registral. Cada una de las parcelas resultantes tendría un número de finca registral diferente. Entonces, podrían financiar la construcción del chalet, podrían luego uno de ellos venderlo, el otro lo podría donar o podría hacer que sus hijos lo heredaran. Es decir, cada una de las resultantes de la división de la segregación registral de la parcela grande tendría su propia vida y sus vicisitudes. ¡Ojo! Solo con el inconveniente de que en general estas divisiones de parcelas muchas veces resultan un poco chapuceras. Por ejemplo, en el caso que he expuesto aquí, pues quedaría muy bien. Tienes una parcela alargada a lo largo de la calle, de manera que se puede dividir fácilmente en dos y que cada una de ellas tuviera su entrada por un lado, entonces tranquilamente. También sería así si aquí hubiera otra calle, entonces esta sería una esquina y podría hacer, por ejemplo, que una entrara por aquí y la otra entrara por aquí. Pero esto no suele ser la disposición de la mayoría de las parcelas. En general las parcelas suelen tener una forma alargada, pero no a lo largo de la calle, sino hacia el fondo y se suelen disponer así una al lado de otra. ¿Qué ocurre? Que para dividir esta parcela es muy frecuente encontrarnos con chapuzas como esta. En las cuales el dueño de la parcela B, de la parte B, porque esto es una sola parcela, la parcela es esta, el dueño de la resultante B, pues bueno, quedaría muy bien porque tendría aquí su entrada por aquí, o si es una esquina por aquí. Pero el dueño de la parcela A tendría que entrar por aquí, por un caminito de tierra y solamente al llegar aquí llegaría su casa. ¿Qué ocurre? Que este da a la calle y es perfecto, se abre la puerta y te vas acercando a la casa y es una cosa bonita. Pero esto es una chapuza. Esto es como ir prácticamente a un suburbio. Nadie se va a una parcela, a una urbanización de lujo para entrar luego al final a tu casa como si fuera por la parte de atrás, como si fuera por una especie de callejón. Esto es un bodrio. Esto tendría solución si la división, en vez de hacerse así, supongamos que la parcela es esta y que aquí hubiera otra calle. ¿Otra calle? Calle. Vale, ¿qué ocurre? Que entonces aquí sí se puede hacer una buena división. Se podría dividir así y que a esta parcela A se entrara por aquí y a la parcela B se entrara por aquí. En ese caso, el resultado podría ser interesante, pero no es lo normal. Lo normal es lo que explicaba antes, que al final suele ser un bodrio. Y bueno, esto en el caso de que se pueda hacer una segregación legal en la cual cada una de las parcelas resultantes se pueda separar legalmente en el registro. Cada una tenga su número de finca registral y cada una tenga sus vicisitudes. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la normativa del ayuntamiento no es que se pueda construir una parcela a partir de 1.500 metros? Sino, como en este caso de mi sobrino que me consultaba, que el tamaño mínimo de parcela para construir fuera de 2.500 metros. En ese caso, como esta tiene 2.000 y esta tiene también 2.000, ninguna de ambas llegaría al mínimo de 2.500 metros. Es decir, la parcela grande tiene 4.000, luego no daría ninguna parcela que... la que se pudiera construir. De esa manera, la segregación registral ya no sería legal. No se podría registrar... Perdón, no se podría segregar registralmente. ¿Qué ocurre? Que entonces ya, al no dividirse registralmente, aquí, por mucha valla que pongan, aunque pongan una valla de 30 metros, 30 metros de longitud y 5 metros de alto, aunque pongan una super valla, en realidad, esta valla no significa nada. No es más que un muro de ladrillos y plantas. Porque esta parcela sencillamente no se puede dividir. Es una parcela de 4.000 metros indivisible. Si dos amigos compran una parcela que no se puede dividir, lo que pueden hacer es construir una casa, cada uno en un extremo y vivir así. Pero eso tiene muchos inconvenientes. El primer inconveniente es ¿de quién es la propiedad? La familia A no es propietaria del chalet A y la familia B del chalet B. No. La familia A es propietaria del 50% de toda la propiedad y la familia B es propietaria del 50% de toda la propiedad. De manera que la familia A es tan propietaria del chalet A como del chalet B y la familia B es tan propietaria del chalet B como del chalet A. No hay diferencia. ¿Y qué pasa si uno de ellos quiere vender su casa? Bien, lo primero recordaros que os podéis suscribir al canal. Yo publico de Pascua a Ramos y a veces son lunes, a veces son jueves, a veces son domingo y la única manera de aseguraros que vais a recibir todo el contenido si es que os gusta es abajo suscribiéndoos a mi canal. Y continúo. Bien, si uno de ellos quiere vender su casa pues resulta que no puede vender su casa. Es decir, la familia quiere vender el chalet A. Pues no puede. Lo que va a vender es su participación de lo que la familia A es propietaria que es el 50% del total. Es decir, lo único que puede vender es una mitad indivisa. ¿Y quién va a comprar una mitad indivisa? Pues nadie. Nadie es tan gilipollas. Nadie es tan tonto de meterse a compartir una casa con un extraño. Con este señor B al que no conoce de nada. ¿Qué ocurre con eso? Que, vale, sí, siempre habrá alguien que lo compre pero tendrá que ser a costa de bajar mucho el precio. De manera que esta es una situación en la que 2 más 2 no suma 4 sino que 2 más 2 suma como mucho 3. Es decir, si la familia A se ha gastado 400.000 euros en pagar la mitad de la parcela porque la otra mitad la pagó la B y en construir su chalet A pues no va a poder vender su participación en 400.000 euros ni de coña. Lo va a tener que vender en 300.000 en 250.000 o en lo que sea. Por lo tanto, la primera consecuencia de haber tomado la mala decisión de comprar una parcela a medias para construir dos chalets la primera consecuencia es que es una pésima inversión. Que lo que te gastes en la inversión no lo vas a recuperar ni de coña jamás. ¿Qué pasa si se pelean? Bueno, pues si se pelean pues ahí lo tiene. Nos podemos imaginar el señor A bañándose en bolas en la piscina de B cuando B tenga reunida a su familia o haciendo borracoa el señor B que de repente puede decidir ir a ver la televisión a casa de A es decir, dos familias que se pelean pero que ambas son dueñas de las dos casas. No es A dueño de A y B dueño de B sino que A puede hacer lo que le dé la gana en A pero también puede hacer lo que le dé la gana en B en la parte B. Por lo tanto, pues es un follón. Y entonces si la pelea va a más y uno de ellos decide largarse es decir, o irse vendería su participación o hacer una disolución de proendiviso que significa que cuando una cuando una propiedad inmobiliaria no se puede dividir por lo tanto no se puede segregar lo que se hace es que cada uno tiene es dueño del 50% Cualquiera de ellos puede ir al juez y decir oiga, presento una demanda de disolución de proendiviso porque quiero que o todo sea mío o todo sea de B o venga alguien y lo compre y yo llevarme el dinerito ¿Qué ocurre? Pues que entonces sale a subasta el total es decir, si uno de los dos plantea una disolución de proendiviso como no se puede dividir lo que ocurre lo que decide su señoría es sacar a subasta el 100% de la plena propiedad y entonces pues ahí está ya de entrada lo que vale 100 se podrá adjudicar en subasta por 70 y los dos a la calle si se lo adjudica un inversor o bien se lo adjudicará B por 70 pero echará a A es decir al final siempre es un siempre es un follón otro follón sería por ejemplo que uno de los dos se muriera ¿Qué sucede si se muere A? Pues que entonces B se queda dueño del 50% de la plena propiedad pero A la propiedad de A la parte de A se subdivide por una parte bueno dependiendo de cómo fuera el testamento pero una cosa normal podría ser que la mujer de A la viuda se quedara con el usufructo del 50% y los hijos por ejemplo si tiene 3 hijos pues cada hijo heredara una sexta parte de la nuda propiedad con lo cual ahora ya el follón ha crecido ya no es 50-50 ahora B se encuentra con que los dueños de la otra propiedad se dividen entre el usufructo y 3 personas que tienen la sexta parte por lo tanto lo que al principio era como que bien así no sale más barato la parcela compramos la parcela entre los dos y cada uno se construye su chalet empieza a convertirse en una pésima idea y si uno de ellos tras haber comprado la parcela necesita financiación para construir su chalet pues no no hay financiación a ver qué entidad financiera le va a prestar dinero para construir un chalet que no por ejemplo A necesita hipoteca ¿quién le va a prestar una hipoteca para construir su chalet teniendo como garantía hipotecaria no el chalet sino la mitad de toda la propiedad es decir un banco que le preste a los 300.000 euros que cuesta construir este chalet pero que la garantía no va a ser este chalet sino la mitad del chalet más la mitad del otro chalet que a lo mejor es un bodrio o a lo mejor es un casoplón no hay financiación para ese tipo de operaciones ¿y qué pasa si uno de los dos resulta ser un moroso y le embargan? por ejemplo B no era un moroso pero luego le van mal los negocios y le empiezan a llevar los embargos y entonces se encontrará A se encontrará con que la parte de B la parte de B saldrá a subasta pero el resultado no será como si B consiguiera vender su 50% su mitad indivisa no el resultado es que al salir a subasta quienes lo compren probablemente sean inversores inversores especializados en comprar partes indivisas que no es como cualquier tipo de inversor es un tipo de inversión súper especializada no te va a gustar que la otra mitad indivisa sea propiedad de un inversor de los que te acabo de mencionar así que como ves querido sobrino no es una buena idea comprar una parcela medias con la idea de construir dos chales en ella y en esas estábamos cuando esta semana ha contratado una de mis consultorías una persona con el siguiente problema él se divorció hace años entonces disolvieron la sociedad de gananciales pero una parcela preciosa que tenían en la costa en Mallorca con vistas al mar todo maravilloso pues no ninguno de ellos quiso desprenderse de ella de manera que cuando disolvieron la sociedad de gananciales esa parcela quedó a nombre de los dos y entonces ella que solo pasaba las vacaciones allí pues se construyó un chamizo una casucha solamente para unos días de verano pero él que vivía en Mallorca lo que hizo fue construirse un casoplón con su piscina una mansión tremenda y ahora resulta que hace unos años se volvió a casar y a su nueva mujer no le hace ni pizca de gracia que la ex mujer se vaya a bañar a su piscina que se asoma en las terrazas y ve la casucha ahí y le quita parte de la vista y encima es un bodilo que le da poco prestigio etcétera de manera que se ha puesto a ronronearle a su marido y le ha convencido para que eche a su ex mujer y el ex marido en vez de ir de buenas y en vez de ir pues ofreciendo dinero que es como se va a este tipo de cosas pues lo que ha ido es amenazando o te vas o aceptas la miseria que te estoy ofreciendo o te voy a denunciar y al final te voy a echar bien pues entonces la señora que por lo visto no tenía demasiado dinero y tal pues va toda acojonada a ver a un abogado y resulta que ha encontrado un abogado bastante listo un abogado preparado que lo que le ha hecho ver es que lejos del problema de que porque en este caso esto es un casoplón lejos del problema de que que mi herdecillo me van a dar por mi parte lo que le ha hecho ver en este abogado es que la mitad de esta propiedad tan buena vale más que su casucha y que la única persona que va a ganar de que todo esto salga a subasta en una disolución de proendiviso es ella y que es más que seguramente este señor el dueño del casoplón no va a permitir que esto que su casa que es una mansión salga a subasta de manera que al final aflojará la cartera y le ofrecerá más dinero por su parte conclusión que al final la que ha presentado la demanda de disolución de proendiviso ha sido ella y llevarás de ganar a a a a a a a a